Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, Secrea, presenta Realidad Nacional Amigos, que gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de Secrea de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados en el que, como hemos comentado todas las semanas, 45 canales de televisión difunden esta programación, difunden estos espacios de información en beneficio de la sociedad y de la colectividad ecuatoriana En esta ocasión nos acompaña un amigo de la casa, el señor Masahiro Tanabe quien es presidente del Comité del Centenario de las Relaciones Ecuador-Japón A él, entre sus detalles importantes de Dios Hoja de Vida, es gerente general de la empresa Tanabe Farms y ha encabezado este proceso por delegación, obviamente, de la Embajada de Japón para poder impulsar el proceso de, el festejo del centenario de la relación Ecuador-Japón, reitero, que es en el próximo año, en el año 2018 Señor Tanabe, bienvenido a Secrea, que gusto que nos acompañe a través de esta gran red de canales de televisión Muchas gracias por la invitación Un gusto Comencemos un poco sobre su vida ¿Hace cuánto vino usted a Ecuador? Bueno, hace exactamente 50 años Cumplí medio siglo Medio siglo de existencia en nuestro país Qué gusto ¿Y a qué se ha dedicado? Estamos hablando de esta empresa Tanabe Farms ¿A qué se dedica? Bueno, Tanabe Farms es productor de banano Ya Y exportador de banano Y bueno, nuestro producto se va a Japón Toda la producción Y que he dedicado ya casi 30 años 30 años de exportar banano a Japón Bueno, últimamente, últimos 10 años ya hemos hecho exportación con nuestra marca Con nuestra marca Y, pero antes nosotros vendíamos localmente Ya Ustedes tienen tal vez una estadística de cuántas empresas de japoneses existen en Ecuador ¿Conocen? Bueno, número exacto no tengo Ya, pero aproximadamente ¿Qué será? Unos... 30 firmas 30 firmas Empresas, 30 firmas de japoneses que residen en Ecuador Que residen... Deciden... Los japoneses que residen en Ecuador Las empresas que tienen japoneses aquí en Ecuador Muy poco Poco Muy poco Tal vez aquí... Estoy hablando de 4 o 5 personas 4 o 5 Increíble Y una cantidad aproximada de cuántos japoneses viven en el Ecuador Un poco más de 300 personas 300 personas Sí Ahora, yendo al tema que nos convoca el centenario de la relación de Ecuador con Japón ¿Cómo valora el pueblo japonés la relación que se generó hace 100 años entre Ecuador y Japón? Bueno, nosotros tenemos que ver este centenario es una ocasión de recordar la amistad e historia construida durante estos 100 años Agradecer la labor que han hecho los antecedentes... Antecesores 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 Ya Ya No solamente 100 años He enterado que el pueblo ecuatoriano había hecho bastante para apoyar ese desastre que hubo... Eh... Hace... 7 años Creo que es ¿Sí? 6 6 años Seis años ¿No? Sí Sí Ese... Ese desastre fue... Eh... Increíble ¿No? y que el pueblo japonés está muy golpeado, pero gracias al apoyo de todo el mundo y ecuatorianos que han hecho tantos apoyos y que nosotros hemos estrechado aún más esa amistad, digamos. Increíble, y la fortaleza espiritual también del pueblo japonés permite sumarse a eso. Ahora, en cuanto a la celebración del centenario, ¿de qué manera ustedes iniciaron ya el proceso de organizarse para celebrar este centenario el próximo año? Sí, bueno, esta organización, Comité Centenario, ha comenzado ya desde hace tres años. Sí, tres años es. En 2015, o sea, el inicio fue en 2015. Está conformado con tres subcomités. Ya. Primero es subcomité política-diplomática. Y segundo es economía, subcomité de economía y cooperación. Y tercero es subcomité cultural. Y cada subcomité tiene sus miembros, presidentes, vicepresidentes y los miembros de comités. Está conformado y cada comité programa, construye su programa durante el año que viene. En esta fase, en los tres comités, por ejemplo, por ponerle un tema. Cuando usted habla de la comisión o del subcomité de economía y de cooperación, ¿el sector empresarial privado del Ecuador es parte de este sector? Sí, precisamente, nuestro objetivo era, es un comité de economía, cooperación, es crear una cámara bilateral que ya hemos formado, construido, y que ya tenemos un año de construcción. Entiendo que se llama Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriana Japonesa. Así es, así es. ¿Ya? ¿Tiene un año de creación? Sí, sí, existencia. Y que, bueno, obviamente vamos a ampliar. Muy mal. Y que, bueno, esto precisamente tiene objetivo para tener más contactos, desarrollo económico entre dos países. Así que, esto ya está formado y estaba dentro del programa de Centenario. Interesante. Y ha pensado también, de alguna manera, bueno, yo participé generosamente, me invitaron en un inicio, para colaborar en algunas cosas en lo que tiene que ver a la comunicación, que es el campo en el que yo me muevo, empresarial, dirigido a los medios de comunicación. Fortalecer de alguna manera, le decía, la posibilidad de que los medios de comunicación, sea radio o sea televisión del Ecuador, periódicos también, puedan de alguna manera apoyar, aportar con la difusión, básicamente con la difusión del Centenario. Sí, bueno, si nos ayuda, bueno, o sea, si ustedes pueden hacer este tipo de cosas, es gran ayuda para nosotros, difundir qué es lo que vamos a hacer, o sea, esos programas que estamos teniendo, preparando, si ustedes pueden hacer conocer al pueblo ecuatoriano, es una gran ayuda. Y que sea partícipe de ellos. Yo le digo, para eso mismo estamos los medios de comunicación. En la última década, tal vez los medios de comunicación fuimos mal calificados, pero los medios de comunicación estamos para eso, para los ecuatorianos y para los amigos que vienen de afuera, hermanos extranjeros, para difundir, para eso somos los medios de comunicación. Y tengo usted la certeza que este gremio se crea a través de sus 45 canales, estará dispuesto a colaborar en lo que sea necesario, porque el beneficio es para ustedes, el beneficio es para los medios de comunicación y básicamente para quien nos ve todas las semanas. Ahora, el Estado ecuatoriano, o Estado o gobierno, ¿es parte de alguna de las actividades, de las gestiones en cuanto a las celebraciones? Sí. Su comité político, diplomático, preside embajadora Puma, ella es presidenta, y que, bueno, tienen algunos programas, empezando con ceremonia, que está programando Cancillería, y a la vez, emisión de estampillas, o memoratorias. Entonces, ese tipo de cosas está dirigiendo Cancillería. Ahora, esto demanda obviamente de un elevado, supongo, un elevado costo, la celebración durante todo un año de las actividades que van a desarrollar. ¿Cómo más o menos han planificado ustedes el financiamiento de estas actividades del próximo año? Sí, bueno, es importante el financiamiento. Obviamente, el valor va a estar muy alto, pero este valor tenemos que financiar entre los participantes, los que participan. O sea, no importa el valor más o menos, pero que participen todos, no solamente con dinero, sino ya sea personalmente, que si una persona puede ayudar físicamente... Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Así es, obviamente. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo a todo el mundo, que estemos participando en esta ceremonia. ¿Y qué actividades han desarrollado hasta ahora? Bueno, ya es cerca de tres años. Han estado organizando, se han tenido cantidad de reuniones, pero ¿ya han desarrollado alguna actividad en conjunto? ¿Ustedes como Comité del Centenario y la Embajada, o solamente ustedes están manejando independientemente? Conjuntamente, conjuntamente con la Embajada. Y la Embajada también tiene su propio programa, pero siempre estamos coordinando con la Embajada, y nosotros también tenemos nuestro propio programa. Todo está encaminado conjuntamente. Y bueno, recientemente hubo en Guayaquil llegada de defensa, autodefensa naval de Japón, llegó a Guayaquil. Entonces, eso fue también uno de los programas que... Un evento muy especial. Un evento muy especial. Y las actividades, digamos, para inicios del 2018, me imagino que la agenda de ustedes está ya totalmente programada, con anticipación. Las principales actividades que van a realizar el próximo año, dentro de toda la gama del calendario de acciones, ¿cuáles nos podría comentar? Bueno, hablando de la parte subcomité político-diplomático, bueno, es importante señalar es que es importante conocer que hay intercambio, visitas de altos funcionarios de cada gobierno. Entonces, bueno, eso obviamente fortalece la relación diplomática, ¿no es cierto? Y bueno, ese tipo de cosas que creo que va a empezar por ese camino. Ya. Luego, bueno, dentro del año tenemos cantidades de programas que... Bueno, no puedo, sí. Es bastante. Sí. Pero la... No puedo mencionar todo esto. Así es. Pero digamos las principales. Principales. Bueno, como les decía, simposio. Bueno, aquí estamos hablando... También tenemos que conmemorar o recordar la hazaña que tuvo un médico japonés que vino hace 100 años. Así es. Se llama el doctor Hideo Noguchi. Noguchi. Sí. Entonces, estamos preparando a hacer algún... exposición sobre él y hacer un simposio sobre enfermedad contagiosa que era de... La especialidad, ¿no? La especialidad de él, ¿no? O sea, eso también está programado. Edición de estampillas conmemorativas de Centenario. Y, bueno, visitas mutuas de altos niveles políticos. Bueno, eso ya mencioné. Y luego puede ser conferencias... Bueno, parte economía o parte económica o cooperación. Podemos hablar de conferencia, rueda de negocios, herramientas de platicación estratégica, estrategia comercial entre dos países. Y en la parte cultural, hay bastante. Me imagino. Sí. Bueno, hablando de cultura japonesa, que es... Muy bien. Kendo, judo. Gracias. Karate. Ikebana. Ceremonia de té. Bueno, con todo eso vamos a presentar. Y que un evento muy grande es Matsuri, que es festival japonés. Ya. Que va a haber... Está, digamos, programado a ser en agosto, finales de agosto. Precisamente, en la fecha de tratado de amistad, comercio y navegación que hubo hace 100 años. Pues eso es del 26 de agosto. 26 de agosto. Esa fecha, precisamente, va a caer fiesta, festival japonés. Ya. Matsuri, me dice. Matsuri, se llama. Ahora, la comunidad japonesa residente en el Ecuador, me imagino que también debe estar colaborando en la medida de lo posible o en lo que pueda apoyar. Sí. Totalmente. Totalmente. Totalmente nos está apoyando. La empresa japonesa ya ya nos puso compromisos, digamos, de apoyar y que bueno, esta actividad de solicitar apoyo financiero, apoyo o personal va a ser constantemente desde inicio hasta el final. Obviamente. Sí. Así que eso vamos a a... Más bien que se preparen porque van a seguir golpeando puertas. Así es. Un detalle, el cuerpo diplomático, el resto del cuerpo diplomático, claro, la embajada de Japón va a estar permanentemente en esto, pero el resto de embajadas o consulados también de alguna manera serán parte en esta celebración. Bueno, bueno, sí quisiera, quisiera pedir que nos pedir, ¿no? Pedir que que esté participando en nuestra fiesta también, ¿por qué no otros países? ¿no? Bueno, primero de diciembre es la fiesta de natalicio de de emperador japonés. que va a haber celebración en embajada de Japón y va a estar invitados todos los diplomáticos, todos los... Una buena oportunidad, Sí, sí, sí. Así que puede haber ese tipo de... De puertas abiertas. Ahora, está claro, nos decía hace un momento que funcionarios del Estado o del gobierno japonés vendrán y del Ecuador también irán a Japón. ¿se podría adelantar qué personajes vendrán de Japón acá para la celebración? Bueno, todavía no sé. No sé, no sé, eso está en... Eso está en las confirmaciones. En las confirmaciones. Ustedes han preparado ya tal vez campañas de difusión porque para un evento tan importante es necesario como conversamos hace pocos minutos de que los medios de comunicación seamos parte en una colaboración abierta. Claro, para eso estamos, reitero, los medios de comunicación y es muy necesario que ustedes a través de su iniciativa generen material, sean boletines, pueden ser videos, pueden ser generarse entrevistas como esta, no solo en este gremio, en otros canales de televisión, en otras radios, en periódicos. Es muy importante que lo vayan planificando también en la parte comunicacional para que el Ecuador entero conozca de esta relación. Están en ese proceso también. elaboración de videos, eso también está dentro de las actividades. De momento oportuno creo que van a llegar donde ustedes este tipo de videos para que puedan difundir. Qué interesante. De manera final, reiteramos nosotros también cómo se crea nuestra predisposición para colaborar porque los gremios de medios de comunicación, en este caso, este gremio con sus 45 canales de televisión socios, estamos abiertos y dispuestos a más de que nuestros estatutos lo permiten. Es la predisposición de los canales de televisión de cobertura nacional, cobertura regional y local de este gremio para abrir nuestras puertas y tratar de difundir este tipo de actividades. Ahí es importante de qué manera ustedes han pensado otra forma de difundir las actividades. Bueno, hoy por hoy es tecnología que ha avanzado. Bueno, este equipo es lo que va a servir. Los reparatitos. Así que, bueno, yo no soy muy al tanto de esta tecnología, pero medio de internet, por medio de internet, Facebook, todo el sistema que haya, va a difundir. Queremos agradecerle mucho por su presencia, señor Masahiro Tanabe, presidente del Comité Centenario Ecuador-Japón, porque esto nos abre las puertas y reiteramos, se crea, es un gremio que está para eso, está para difundir. tengan ustedes la certeza como comisión, como agrupación, de que estaremos apoyando en la medida de lo posible. Y obviamente, los amigos ecuatorianos, los hermanos ecuatorianos que nos ven, sepan ustedes que el próximo año se celebra los 100 años de la relación Ecuador-Japón y les invitamos a que festejen en unidad de los hermanos japoneses. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bienvenido a Se Crea cuando guste. Muchas gracias. A ustedes amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción Nord Visión Color TV OCA TV Canela TV TV Más UCSG Televisión Costranera ABC TV TV Norte UV Televisión TV Agro Manavisión TV Manavita Saracay TV Teleandina RTU Asomavisión Telesucesos Unimax Ecovisión Lidervisión TBS Ecovisión Tele Galápagos Telemar Televisión Católica Los Encuentros Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se Crea Presentó Realidad Nacional